mi puta gracia eres muy malo, eres muy malo ríndete, pierdete ya, eres malísimo tío, déjalo ya, eres un paralelás macho, déjalo ya, eres un paralelás tío, déjalo ya, eres un parguelás macho, que lo dejéis ya una maldita vez que eres malísimo a content, chavales joder, ya vale o sea, yo soy bueno a mi manera y lo pienso hacer, ¿vale? hoy pienso hacer una partida decente de CSGO ¿vale? así que callaros y vamos a empezar Eso, Álvaro, tú métete de una Que no va a pasar nada Que no se han enterado muy de donde estábamos Ahí uno metió Perdón, no, no le he llegado Vale, vale, vale Vale, vale, esta partida tiene buena pinta Porque he raseado yo, eh, que si no Raseado, raseado o ruseado He raseado todo Venga Pero no me jodas Y le he hecho 36 en uno, tío Toma, toma Tío de putilla Y la que se acaban de hacer no es pequeña, eh En medio, por favor, medio Joder, justo me da la vuelta Explota la estuna y me matan Me cago en todo ¡Oh! ¡Sí! ¡Toma! ¡Venga, Messi! Álvaro, macho, por fin haces algo, cabrón Lo que acaba de decir, hijo puta No me vuelvas a hablar en tu puta vida Aquí hay uno detrás de la cosechadora esta El toro, del toro Sí, 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 sí Verdad No soy tan... Hostia, el último tiro, eh Está aquí, eh ¡Pibes, de ahí para antes! ¡No me jodas! Es tonto, tío Quita, 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 quita Es tonto, es tonto el chiquillo, ¿sabes? ¡Ah, vale, qué! ¡Ah, estoy pensado! ¿Ves? Así me he cargado a uno Y el de aquí, tío, que ha hecho morir No, yo voy a ir por el otro lado O sea, ya te he dicho que no me gusta cuando hay No hay personas yendo exactamente por el mismo sitio A tomar por culo ¿Dónde está? No jodas que me le he pasado Vale, 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 vale ¿Viene alguien conmigo A o está? ¡Uuuuh! Eh, porque su daño, porque su, este me ha hecho daño Y la mía no, tío Juan, que es que si están todos en B ¡No! Mierda, me he hecho daño Pero bueno, por lo menos no me ha matado ¡Eh, mid, mid, mid! Medio, 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 algo, tío ¿Qué ha hecho, tío? Encima con un WP Tío, en serio, que es que te pillo y te matas Tengo aquí Yo la tenía aquí, creo Sí No sabía, lad Te busteo Ah, va, queda uno Pero nada, tranquilo, tranquilo Se queda uno Planto hoy que venga Si quiere Yo miro aquí Conductos y... Don, 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 don No puede ser No puede ser No puede ser, tío No puede ser ¿Cómo me puede matar, tío? ¿El de arriba la han matado? ¿Qué no? No, no la han matado ¡Hala! ¡Qué hijo de puta! Era el verde, el hijo de puta Se ha ido para atrás Ha caído Y me ha matado Ya están todos ahí, chaval Yo tengo cuidado, eh Queda solo O sea, vete, vete, vete Aquí hay uno, aquí hay uno 88, de hecho Puta vida ¿Qué dices? ¿Cuánto le...? Eso podría ser el puto Hay uno de atrás Perdón Le pilla, le pilla, le pilla Se llama behind Me da igual Estaba por ahí atrás Todo el otro, ¿no? Ah, vale Ahora son 40 segundos ¡NOOOOO! ¡NOOOOO! Pero A A saco Aquí hay uno Tío Pero ¿Por qué he pillado por el otro, macho? Joder, ahora lo haces muchísimo río Voy a pillar Este lo sabía Escaleras, escaleras tú ¡HALA! Vale, en B también hay humo ¡Pero cómo estaba en humo! Porque estaba ahí en medio Pensaba así No, pensaba que no No, en dos 122 en dos, tío Eso es imposible Le doy al plantín Ostras, te me han tirado un fuego arriba Han roto No, han roto eso Vale, hay uno ahí de aditro O sea No sé dónde decís De aditro, por donde guste A nadie hay uno ¿Qué dices? ¡Pero qué tiraco! Me cago en su madre O sea, vete, 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 vete Cógela, cógela acá después cuando muera Vale Cógela, cógela, cógela Rápido, rápido, rápido Cuchillo No, no, no Vale, cógela, cógela, dale Coge eso Vale, buena Va a partir 3, 2, 1 ¡Que me ha matado, tío! ¡Dola golpeé! Este pavo sabe jugar ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Pero ya solo había gasto una mala ¡Me lo he cargado! ¿Por qué no pego ráfagas? Soy retrasado ¿Por qué no pego ráfagas? Perdón, tío No puede ser Sorry, sorry, team ¡Más o la pavo está toda la vez, tío! Eh, al fondo Bueno, sí No puede ser, tío ¡Caja! ¡Caja! ¡Dios! ¡La piee! ¡Caja! ¡La han hecho aposta, pa' joder! ¡Hemos matado hasta la cosilla! ¡No entiendo, tío! ¿Cómo, tío? ¿Pero crees que anda mal haciendo su p*** madre, tío? Te lo doy, Juan Carlos No, no, tranquilo Pate si quieres Sí, porque este se ha tenido que dar la vuelta por cojones ¡Maurito! ¡Tu p*** madre! Es que Maulito me cago en su padre Vale, nada, tenía Tenía muy p*** ¡Adiós! Adiós muy p*** Gracias por ver ¡Adiós! Gracias por ver el video.